No le voy, te pa' dinero Ay, qué chica, ay, qué chica Ojos marones, mamacita Ay, qué chica, ay, qué chica Ojos marones, mamacita 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 antes de ir a la noche tu te asombras se comemos cada vez en el mundo antes de ir a la noche antes de ir a la noche si te eclare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!